Música 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 ¡Cantando! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡El cumpleaños se van a América! ¡El cumpleaños se van a América! He's a traitor, though, he's a traitor. You're a traitor, you're a traitor. Le gustaban las chivas antes. Es chiva de closet. Pero me cambiaron mejor equipo al mamá. Modelitos, a ver si siento prima. Grítele, arriba las chivas. Arriba las chivas. ¡A huevos! ¡Fierro, pariente! ¡Ay! ¡Eso es mija! Una cosa con mija. ¡Fierro, pariente! Está bien suavecita. Es nuevo, es nuevo ese. No, tiene tu besita, pero está bien suavecita. Yo pensé que eran los 70 años de Don Julio. Nada. Está mejor que el 1942. ¡Fierro, pariente! Sala, pasé. ¡Fierro, pariente! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mis nuevos zapatos! ¿Quién le da a ti? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar abiertos, Adrián! ¡Vamos a estar abiertos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Smanee! ¡Smanee! ¡Perofume! ¡Orale! Feliz cumple años de parte de tu Aboleitos, de Jemay Juan Manuel y Tia Areli ¡Orale! ¡Buenas gracias, mi abuelito, mi abuelito! ¿Vale? ¿Tu tía Lely? ¡Y mi abuelito de Chico! ¡Oh, está bien! ¡Oh! 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 ¡Oh, John! ¡De los ojos se te... ¡Oh, all I see is 100! ¡Oh, my parents are still watching. ¡Oh, all I see is 100! ¡Oh, 200! ¡Oh, 200! ¡Andales! ¡Oh, 250! ¡Wow, nice! ¡Eight grandes! ¡Street club! ¡Oh! Ahí va. Ahí va. He got a quinceañera ring. He got a quinceañera ring. He got a quinceañera ring. ¿Y yours? Yeah. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Oh. ¡Oh! ¡Tacuache que! ¡Tacuache que! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ropa, ropa! ¡Tacuache que! ¡Oh! ¡Cuapetón que se va a mirar con esa camisa! ¡Oh! ¡Y luego el perfume ya se va a perfumar! ¡Tacuache que! ¡No quema que! ¡Y luego el perfume! ¡Laaaaaaah! ¡Que te le ponga! ¡Que te le ponga! ¡Que te la ponga! ¡Yluya los cuadraditos, sila! ¡L роja! Your parents. Aw, Aw! Other than your birthday. ¡Ottie del café estará fuera! No, I'm just kidding. Son car keys. ¡Aah! ¡La mamulona estará! La mamulona está fuera. La pinta que hace ya. Aquí está la mamalona y ahí está el papalón. Dile, no quema, ¿qué? Dijo que yo también quisiera. Copa, no enseñes malas bañas, ¿eh? Los sonribos son likes. Sí, los sonribos no son likes. Me acaban de regalar unos igualitos. Oh, my God, I love it. Luis se los regaló para mi papá. Gracias, gracias. Gracias. I get 10%. ¿No sabes contar o qué? Eloy está en el baño. Oh, no, that's it. Está ocupado. Está ocupado. Gracias. Woo. No, 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 no. Familia Cepeda. Dile, Cepeda. Oh, no, that's it. Cepeda es Claudia. Muy familia. That's Claudia's family. 30 dollars. No, porque el ritmo era... Ah, Joby y Kevin. Joby y la Kevin. La Kevin. Ya estaba borracho. ¿Cómo está Kevin? Ya se fue. No se parece a Jerry. $20. ¿Quién? Lupe J. Oh, Lupe J. ¿Los hola? ¿Qué bonito? Este es por... ¿Quiénes mamás? Amigo, María. Dios mío. Oh, es unido. A ver si puedes contar eh 45 46 47 48 50 Asúlcela compa, asúlcela Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería De cabrona suco tu cabrona tengo las palegas llenas De cabrona suco tu cabrona tengo las palegas llenas Cuando la quiera vender cabrona a peso doy la docena Cuando la quiera vender cabrona a peso doy la docena Báilele, báilele, báilele guarita Mira como mueve ¡Uh! Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque se mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gata Aunque se mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata Ay, 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 ay Amigo! Ay, 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 ay Ay, 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 ay